Buen día comunidad Agroestan, que les habla Alex Vélez, asesor en cultivos acuícolas. El día de hoy les tengo un invitado muy especial en el cual vamos a tratar temas referentes a la alimentación en el cultivo de tilapia. Uno de los temas fundamentales cuando se comienza un cultivo acuícola es la alimentación, para lo cual se debe capacitar el operario o la persona encargada del cultivo para realizar un adecuado proceso. Nuestro experto invitado nos va a ampliar la información. ¿Cuál es el truco para una adecuada alimentación en el cultivo de tilapia roja? Lo más importante es uno estar pendiente del cultivo, mirar muy bien cómo el animal está consumiendo el alimento que se le está echando. Y de acuerdo a eso nosotros podemos mejorar las dietas, podemos echar más o menos acuerdo al requerimiento para que el animal no vaya a quedar. Y si echamos en exceso alimento no se nos vaya a dañar la calidad del agua del cultivo. Es un tema delicado dentro de la acuacultura lo que es la alimentación y sobre todo en tilapia. Es decir que en términos proporcionales el productor debe ser más que todo observador completamente. Con respecto a las tablas uno se puede guiar, es una guía, pero la observación del productor es definitiva en la alimentación de los animales. Es tener muy bien racionalizado cómo vamos a usarla. No es tirar alimento porque sigue al agua, que el animal vaya a comer lo que le vamos a tirar. No, porque vamos a botar la platica y acuerden el alimento está muy caro en esta época. Entonces lo que tenemos es que mirar muy bien y sin dejar al animal con hambre. También nos podemos ayudar con microorganismos. El alimento se puede preparar con microorganismos a fin de que nos ayuden a que el animal asimile mucho más este alimento que estamos dando. Estos probióticos nos permiten no solamente que le aproveche mejor, que lo tengamos un animal sano, además las calidades del agua nos van a mejorar tremendamente. Otro aspecto importante es la frecuencia con que vamos a alimentar. Y esta frecuencia de alimentación está contemplada de acuerdo a las edades. Por ejemplo, un juvenil podemos alimentar hasta seis veces, cuatro, cinco, seis veces al día. La misma cantidad que tiene destinado para alimentar durante el día la repartimos en varias raciones, no igual que ya cuando está adulto que podemos dar dos o tres veces al día. Entonces es muy importante porque no vamos a desperdiciar comida. Si damos todo el alimento de una sola, el animal se llena y usualmente se va al fondo el alimento, dañamos las calidades de agua. Pero si lo damos racionalizado en varias tomas, varias veces al día, pues este alimento lo consume perfectamente el animal y no vamos a desperdiciar alimento. De lo contrario, dañamos la calidad de agua y lo más importante, eso nos representa platica que se pierde. Entonces los cultivos tienen que ser lo más rentable posible. Señor Rodrigo, muchas gracias por aceptar la invitación. Un saludo para todos. Nos vemos en la próxima. Bueno, igualmente estaremos pendientes. Muchas gracias.